¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo muy cortito, acabamos de pasar de prestigio, somos ya prestigio 3, acabo de terminar un directo de 2, casi 3 horas, faltando unos segundos para llegar a las 3 horas, la verdad, así que bueno, lo dicho, que muchísimas gracias a todos los que estáis por ahí pasándose por el canal de Twitch, que ya sabéis, lo tenéis ahora en la descripción por si queréis verme jugar a Call of Duty Vanguard y a otro juego, también que obviamente todos los directos que resubo son desde Twitch, ¿vale? Lo termino y los resubo a YouTube, para que si alguien no ha podido verlo ni nada, pues ahí están, ¿vale? Que por cierto, es que me lío y me enrollo, aquí tenéis, somos ya prestigio 3, faltan un montón de días todavía de temporada, ¿vale? Para que veáis, casi se me cae el mando. Y nada, antes, pues este es un vídeo también muy cortito, tampoco quiero un paralelado y nada, quiero enseñaros mi historial de combate, armas favoritas de MP40, se ha cambiado, ya no era la SDG, ya es la MP40, mi 789 baja, que por cierto, a día de hoy ya tenemos por fin la MP40 de oro. Sí, la tenemos, después de 3 directos, chicos, la tenemos, ¿vale? El tiempo total empleado en este juego de momento de multijugador, que por cierto, también tengo que enseñaros lo que viene siendo la opinión, ¿vale? Mi opinión personal y mi opinión sincera sobre este juego, ¿vale? Este multijugador, que es lo único que estoy jugando, os lo tengo que decir, ¿vale? Pros y contra, no me pagan nada, ojalá me pagasen algo por decir algo bueno, pero en este caso me pican la nariz, no me dicen nada, chicos. Así que nada, tiempo total empleado, un día, 7 horas y 23 minutos, con 248 partidas jugadas en total, ¿vale? Luego, la verdad que está bastante bien, 3 prestigios en un día, yo creo que está bastante bien, pero bueno. Luego, victorias y derrota, ¿vale? 120 victorias a 110 derrotas, súper justo, ¿sabes? Con 109 ratio victorias a derrotas, que estaba bastante bien, o sea, siempre que es un juego intento ganar la partida, o siempre quiero ganar y por lo menos lo intento. Esa era la frase correcta, ¿vale? Luego pasamos a estadística mata o muere, en este caso tenemos 1.22 de ratio bajas-muertes, ¿vale? La proporción de bajas y muertes, ¿vale? Que está dentro de lo que cabe bastante, bastante bien, sinceramente. Y después tenemos 505 puntos por minuto, la verdad que creo que está bien. Y luego tenemos una racha de 16 bajas, creo que la anterior era de 14 o de 15, en este caso pasa a 16. Todavía no vamos a ir por el cohete V2, hay muchachos que ya se ha sacado el cohete V2 sin ningún problema, pero bueno, yo me lo sacaré, o intentaré sacarlo por lo menos una vez y tener hecho el cohete V2, ¿vale? Luego tenemos aquí más historial, ¿vale? Si queréis ver algo más, las medallas que, bueno, sinceramente hay una cosa que quiero deciros, que el tema de las medallas deberían de poner más. No sé si es que nos quieren poner más, pero deberían, sinceramente, deberían poner medallas de tiro lejano, de medallas de tiro a la cabeza, más o menos como estilos blancos 2, ¿sabes? Cuanto sanguinario, cuanto inesorable, bueno, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego, pues nada, historial de combat, aquí tenéis las armas con las que más he matado, ¿vale? Las armas, que bueno, no me las pone, bueno, me las pone aquí por aquí, pero las que más, por ejemplo, quiero que la STG, mira, DP27, 451 bajas, 481 bajas con la ITRA, 800 bajas con la Thompson, la verdad, bastante bien, 1700 con la MP40, luego 1400 con la STG, 300 con la Type, la verdad que estoy usando mucho la Type, me gusta bastante, y bueno, aquí tenemos las letales, que, bueno, tenemos 983 usos de la granada fragmentación, 170 con la Gammon, que va bastante bien, y bueno, mejoras de campo, tampoco es que haya subido, solamente utilizo cajas de suministro, porque es lo único que me pongo, ¿vale? Rachas de bajas, aquí tenemos, ametrallamiento, los perrillos que se tienen que ver, por cierto, perros de presa, 5, ¿vale? Me he sacado 5 y han hecho 31 bajas, bueno, dentro que cabe, no está mal, el Pironauta, sí he hecho bastante, me gusta mucho el tío del lanzallamas, la verdad que va bastante guay, y luego los VV, pues sí, me los saco a tope, porque es lo que más, bueno, perdón, los aviones espías, y aquí está la información que es solamente para ti, ¿vale? Y modo de juego, pues aquí tenéis, chicos, baja confirmada, 1073 bajas, ¿vale? Dominio, 2.952 bajas, luego duro por equipo 580 y punto caliente 281, los demás juego ni juego porque no me hacen gracia, me gusta jugar baja confirmada y dominio, que son los modos de juego que más caña le doy, y bueno, aquí tenéis 707 puntos por minuto, 379 confirmadas, 916 muertes y 340 denegadas, ¿vale? Y en dominio, pues nada, 2.581 muertes, 354 defensas y 2.952 bajas, la verdad que tengo que jugar, y 500 puntos, 53 puntos por minuto, o sea, gano más puntos en baja confirmada que en dominio, ¿vale? Así que bueno, chicos, este es mi historia de combate, tampoco me quiero enrollar mucho, muchísimas gracias a todos los que me estén apoyando en canal de Twitch, ya sabéis, si tenéis Amazon Prime podéis vincularlo con vuestra cuenta de Twitch, y si queréis, os podéis ser suscriptor del canal, que a mí, pues se me agradece, y tengo que pagar el alquiler en el que estamos, ¿vale? Así que nada, besitos, nos vemos en el próximo vídeo, y hasta la próxima, chao, chao.